saluditos mi gente pues aquí nos encontramos ya con el segundo vídeo de esta semana así que espero que me puedan acompañar estas ofertas comenzaron mes 5 21 y terminan mes 5 27 para estas ofertas voy a estar utilizando este cupón de la máquina roja de 10 of en 60 así que mi gente bella espero que pueda realizar estas ofertas conmigo y pues no se diga más empecemos a cuponear voy a comenzar con esta oferta de los type esta oferta está compra 30 nos regresan 10 dólares en un extra box estos tienen el precio de 12 99 el siguiente que me voy a estar llevando a hacer estos líquidos de 12 99 para completar mis 30 me voy a estar agregando unas game flip de 5 49 para estos tenemos en la aplicación estos cuponcito de 1 de 3 y de 3 así que aquí tengo un total de 31 47 menos 7 dólares en cupones a mí me toca pagar 24 47 pero me regresan 10 dejándome los por 14 dólares y 47 centavos si lo dividimos entre 3 a 4 dólares y 82 centavos la siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos de los de skin team a estos están a 6 99 compra 15 y nos regresan 5 dólares en un extra box para esto y nos llegaron este fin de semana estos cuponcito de 4 dólares tengo los dos aquí porque realmente no sé cuál vaya a aplicar para estos si alguno de los dos entonces voy a meter uno si no califica meto los otros por eso es que tengo los dos aquí porque yo realmente no sé cuál y como ya le di clic a este de la aplicación pues prefiero meterlos de papel para que no se aplique el de 3 dólares así que aquí tengo un total de 20 97 menos 12 dólares a mí me toca pagar 8 97 pero me regresan 5 dejándomelos por 3 dólares y 97 centavos si lo dividimos entre 3 a 1 dólar y 32 centavos cada uno la siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos de cover rom estos están a 4 99 compra dos y nos regresan 5 dólares en un extra box para estos también nos llegaron unos buenísimos cupones de 4 dólares de 4 dólares así que yo voy a meter uno porque el otro lo voy a estar agregando del de la máquina de 4 dólares también tengo este de 4 of en cover grow pero no sé si se vaya a aplicar ya que el valor de mis lapicitos es de 4 dólares y 99 centavos así que no voy a hacer la cuenta con los 4 dólares de la máquina roja nada más con los cupones aquí tengo un total de 9 98 menos 8 me toca pagar un dólar y 98 centavos pero me regresan 5 dejándomelos gratis más 3 dólares y 2 centavitos de ganancia y pues aquí está toda mi matemática aquí tengo un total de 62 42 menos 37 dólares en cupones a mí me toca pagar 25 42 pero me van a estar regresando 20 dejándomelos por 5 dólares y 42 centavos que si lo dividimos entre 8 a 67 centavitos cada uno guau y pues aquí ya estoy lista con mi recibo aquí está todo lo que estuve trayendo y no se me aplicó el de 4 of en cover grow así que yo no se los dejé en la matemática porque no estaba segura pero todo lo demás perfectamente se estuvieron aplicando todos los cupones aquí están mis días que me estuvieron regresando mis 5 mis 5 así que toda esta compra por 67 centavitos cada uno guau bueno mi gente me despido los dejo y recuerden dejarme su like nos vemos en el próximo vídeo